Solo quiero decirte una cosa que no te va a gustar mucho No quiero que seas mire Me acabo de mandar a Andrea un mensaje de si sé dónde están allá Y están tocando el timbre ¿Y por qué hay una imagen de un maldito elefante? Que alguien está gritando harta ¿Qué cojo se está pasando aquí? Están gritando harta, la verdad es que me suena muchísimo El peluche de un elefante No sé quién puede ser, pero os lo prometo que me suena muchísimo ¡Albert! ¡Naya! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Naya con Dumbo! Ya decía yo que me sonaba muchísimo Este peluchito, este peluchito me sonaba muchísimo a mí Me sonaba muchísimo Y bueno, Nadia, ¿qué haces aquí con Naya? Tú vienes hoy como muy guapa, ¿no? Con mallas de malditas arañas Pero bueno, vamos a pasar Pero Nadia, yo te voy a tener que interrogar Porque me parece muy extraño Naya, ¿dónde está Andrea? Que no sabe dónde está Andrea, si es su hermana ¿No sabes dónde está Andrea? Dice que ahora vuelvo Ha dicho que ahora vuelve, ¿qué cojones? Bueno, creo que lo que está diciendo es totalmente mentira Ahora interrogaremos a Nadia porque me parece muy extraño lo que está haciendo Pero bueno, Nadia, estoy súper feliz y súper alegre de volver a verte Porque cuidado que te caes Por aquí, por allá, por aquí, por allá Cuidado, te caes, Nadia, te caes Te caes, te caes Es broma, ¿cómo te vas a caer, mi niña, si estás con el hombre más fuerte de YouTube España? Aunque yo no sea español, soy del ejército ruso Pero bueno, Nadia Antes de pasar contigo, Nadia Porque la verdad es que tú también me la estás liando bastante Me da miedo lo que quieras decir Porque tú sabes algo que nosotros no sabemos, mafia rusa Voy a enseñarte una sorpresa súper chula ¿Quieres? Sí Vale, pues perfecto Es una sorpresa súper guay Tengo ahora mismo una cosa súper espectacular Donde fíjate que salen malditos elefantes Fijaros en la cara de Nadia ¿Te gustan todos estos elefantes, Nadia? Sí ¿Te encantan estos elefantes? Pero ahora de repente, mira Yo no entiendo nada Nadia, tú me vas a tener que contar muchas cosas en este vídeo Sobre todo, cómo has aparecido aquí con la hermana de Andrea Con la hermana de Andrea Que encima te cae espectacular, Andrea Pero cómo tú has acabado con su maldita hermana Eso me parece muy raro Porque es que Andrea Es que no está Andrea Ya, sí me lo ha dicho No sé dónde está Andrea Creo que ahora mismo le tendré que llamar No, no le llames Bueno, ahora igualmente hablaré contigo, eh, Nadia Porque tú creo que eres una chica bastante misteriosa Que nos estás intentando esconder un par de cosillas sobre Andrea Pero bueno, Nadia Atenta a lo que voy a cambiar ahora mismo De pasar, de ver a elefantes a ¡Pum! ¡Jirafas! Mira las jirafas Que tienen un cuello muy grande Pero bueno, mafia rusa Lo más importante aquí es lo siguiente La cosa más importante que yo creo que puede salir en esta pantalla Es un botón rojo Que es como este Que si bajáis ahí lo tenéis que tener 100% gris Porque más del 50% de la gente que ve los vídeos no están suscritas Por lo cual lo único que tienen que hacer es hacer ¡Pum! 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 Y reventar absolutamente todos los malditos botones rojos que veáis en mi canal Porque tenéis que entrar a la mafia rusa porque nosotros vivimos al maldito máximo O sea, simplemente queda esta cifra de suscriptores para superar a Cristiano Ronaldo Estas dos chicas me tienen que contar mucho Porque yo aquí veo una conexión demasiado buena porque literalmente os conocéis de hace un día Ya Por lo cual, mafia rusa Una vez todo el mundo suscrito Para superar a Cristiano Ronaldo Mira, lo está llorando ahí Bueno, Cristiano, lo siento muchísimo Pero nosotros te vamos a meter gol Y a hacer ¡Pum! Pero bueno, chicas Pasar por aquí Y yo ahora mismo tendré que hablar ¿Me dejas tu chaqueta? Editor Cinemática del Titán Yo también quiero pegar Pero creo que si no, nadie me va a reventar la cabeza, ¿no? Algo daño, pero a lo mejor no me pegues Pero bueno, yo me voy a poner esta chaquetiqui De tu tallito Hola, soy Nadia Hola, harta Mayday Mayday Vaya, vamos a ir volando, ¿vale? Vale, pero te pegamos ¿Vale, vale? ¿Vale así? ¿Cómo me vas a pegar a mí? Nos toca cambiarnos otra vez los papeles De harta a Nadia Porque yo creo que sin mi chaqueta Creo que no soy un buen youtuber Nadia, tú te vas a tener que quedar con Nadia Mientras que yo y Franera Vamos a hacer una A una persona que tú conoces Y que tú conoces Y después de hacerle la llamada a esa persona Sí, bueno, básicamente tampoco era tan difícil de saberlo Pero bueno, Nadia Descubriré toda la verdad de cómo tú has acabado con Nadia Que lo sepas que yo la descubriré Te lo digo, Beto Dios Estos días viviosos de Barcelona Creo que no me rentan Pero bueno La verdad, Mafia Rosa Yo os digo que yo no me fío absolutamente de nada De lo que dice ni Nadia Ni Nadia Porque es que Nadia es muy raro A que sí Que esté ahora mismo con Nadia Mientras que siempre ha estado Andrea Porque es que es su hermana Por lo cual Vamos a llamar ahora mismo para Andrea Para preguntarle si realmente ha encontrado ya a Nadia Imagínate que soy yo la araña ¿Cómo soy? Tienes que huir de la araña, ¿vale? Huir de la araña A ver si me contesta, claro Por fin me contestas Dime, dime, dime Arta, Arta, por favor ¿Has visto a Nadia? Es que no nos conté por ningún lado, ¿eh? Te lo juro que no he visto a Nadia Nadia, que no está en mi casa O sea, ¿cómo que no está en tu casa? ¿Dónde va a estar? No está en ningún lado Yo te tengo que preguntar si está en la tuya o algo O a lo mejor, es que sé, quería verte Y ha venido a tu casa o algo No, a ver si Tiene cosquillas ¿Has visto a Arta? Arta se ha ido a hablar con Janel ¿Quién es? Te voy a hacer esto Yo tengo esta ¿Quién tiene? Te voy a decirte una cosa A ver, dime A ver, soy yo la araña A ver, descubre No, 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 no Te comí No has comido No, pero no la has encontrado en ningún lado de la urbanización, entero O sea, no, no he buscado por todo el lado No he buscado y no, mira, no estoy bien Vale, pero no me estás vacilando tú, ¿no? Que ha desaparecido a ella No te estoy vacilando, que me estoy asustando ¿Dónde está Anaya? ¿El perrito tiene nombre? Sí, me llama Monkey Monkey Yo soy Dumbo Dumbo Mira, yo soy Monkey y tú Dumbo Yo soy Dumbo Hola, Dumbo Hola, Monkey ¿Vamos a jugar? Vale, va Aquí jugamos Pues, mira, yo ahora mismo estoy en el Porsche de casa Juro que mira, esto es la calle Es que te estoy enseñando a la calle Si quieres, bajo ahora mismo Yo busco a Anaya a muerte y te llamo después, ¿vale? Vale, porque no la vamos a encontrar Andrea, tú confía en el ruso Que el ruso siempre encuentra absolutamente todo, ¿vale? No, 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 no Estoy súper nerviosa Vale, vale, pues Andrea, te cuelgo, ¿vale? Que la voy a buscar, ¿vale? Vale, vale Venga Mira, puedo saltar desde aquí Uy Va, yo le doy un besito y revive, ¿no? No, no ¿No? Ah, vale, que nos enterramos Aquí, por aquí Mira Se muerde Le da un abraquito Yo he despedido Es un zombie, ¡corre! ¡No! Nosotros básicamente hemos hecho el paripé De que yo he salido fuera de casa Como que yo estoy ultra mega preocupado por Anaya Pero realmente, Anaya obviamente Pues está en mi habitación Pero creo que tengo que hablar seriamente con Nadia Eh, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí? Nada, estoy buscando Mira, mira, mira ¿Qué animal es ese? ¿Qué animal es ese? El ratón para... 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 Twerking Twerking... Sabidme lo que es twerking a los 6 años Yo con 6 años no sabía ni lo que era Vamos ¡Pero yo me toco el coño! Estás metido en el papel de una niña de 6 años, ¿eh? Yo te veo así... No, que tengo 5, niño ¿Tienes 5? Es mayor, eh Ah, perdón Perdonadme, perdonadme Acabo de girarme y literalmente Nadia y Nadia no están What? Por favor, por favor del amor hermoso ¿Qué habéis hecho por aquí? La tumba Una tumba súper rara, ¿no? Que murieron los amigos Que murieron los amigos, tío, de verdad Esta niña... Yo creo que algún día nos matará a los dos, ¿eh? Algún día Nadia nos matará a tanto amigos Nadia, protégeme, protégeme A mí no, a mí no No, Nadia, eres una traidora Él es una traidora ¿Cómo puedo soltarla? No se sueltala Nadia, nos dejarías a mí y a Nadia hablar entre mayores Y si en plan, tú nos preparas una sorpresa Y cuando vengamos y nos gusta esa sorpresa Pues te damos un regalo No, me dais mil euros Vale, mil euros Me ha dicho que se quiere comprar 50 móviles Para pedir por Amazon 50 tumbos y 50 móviles Esta niña es muy maldita mente lista Pero bueno, Nadia Vamos, 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 vamos Eh, Nadia, ya puedes estar haciéndonos la sorpresa, ¿eh? Pasa, pasa porque acabo de hablar con la que ya tú sabes Y creo que tengo bastantes, bueno, no malas noticias, sino que un poco de sospechas Pero voy a cerrar la puerta para hablar un poco más en privado Yo tengo sospechas de que ahora mismo Andrea no encuentra a Naya, ¿vale? Acabo de llamarla y está súper ultra mega rayada Tengo unas preguntas para ti porque he cogido como extrema confianza, ¿no? Con Naya No sé, a ver ¡TAN RÁPIDO! A ver, no sé, a mí los niños siempre se me han dado bien ¿De dónde ha sacado a Naya? Esa es la gran pregunta A ver, te explico la historia Explíqueme la historia ¿Es una larga historia o no? A ver, no es muy larga Porque hace un día que la conozco y ya Salí a sacar la basura a ese contenedor Cuando estaba por ahí abajo, vi a a Naya Me la encontré ahí abajo Hasta que encontrás a esa Naya andando sola por ahí Estabais sentada en el portuñito y estabais sentada con Dumbo y con Monkey Y pues, claro, estaba llegada a sacar la basura y pues, no sé, me extrañó verla ahí Y dije, hola Vaya, normal, a ver una niña que no conoces Y verla por ahí sola con dos peluches, la verdad es que... Claro, y pues me transmitió confianza y tal, muy mona Y me senté con ella, estuve hablando con ella Y pues me dijo que te conocía Obviamente me conocía, Naya es la hermana de mi ex Me dijo que te conocía Y estuve también más ratito hablando con ella Estuvimos jugando también con los juguetes Nadia, de verdad, eres la mejor persona que he conocido Salvando niños, save the children Eres una asociación de salvamento Pero aquí lo más importante es ahora mismo Convencer a Naya, la maleante Que no para de gritar Eh, no para de gritar No para Deje de ser hermana de Andrea Para una broma Entonces, lo único que necesitamos conseguir Es que Naya se ponga de mi lado Jugando con ella ahora 5 o 10 minutos Haciéndole la pelota al máximo Que se ríe y todo Para después llamar a Andrea Y que Naya le diga Andrea, ya no quiero ser tu hermano Seré la hermana de... Diga Dile, dile, hola, tete A ver, a ver lo que vas a hacer tú A ver lo que vas a hacer Que me das un miedo terrible Con este zumo diabólico que llevas, eh Naya, cuidado, por favor Tú has pillado lo que hay que hacer, ¿no? Sí, sí Vale, perfecto Bueno, voy a hacer un combate contra ella Y viene el luchador Más fuerte de toda la historia De esta lucha No, cariño, yo soy la ganadora Tú eres la ganadora ¿Y crees que la ganadora puede hacer esto? ¿Y crees que la ganadora puede hacer esto? ¿Qué es esto? Ah, ah, me está muriendo de la pierna Oh, me está muriendo de la pierna Nadie es la luchadora más fuerte La tiramos igual La coquilla, la coquilla La coquilla Cogeremos a Nadia y la tiraremos también Y aquí el único que sobrevive soy yo Pero bueno, se levanta ¡Me pone miedo a hacer! ¡Ah! ¡A mí no! ¡A mí no, por favor! ¡Ah! ¡Está muriendo! ¡Está muriendo! ¡Se está descontrolando, por favor! ¡Por favor! ¡Mami más! Ya está, has ganado tú, ¿a que sí? Naya, ven Cuidado Ahora nos matamos tú y yo ¿Te has hecho daño, mi niña? Pues ahora te voy a proponer una cosa Que te va a gustar bastante, ¿vale? ¿Vamos para la habitación? ¿Sí? Vamos a la habitación Vamos a ver la sorpresa que nos has hecho Y después veremos la cosa realmente importante De este vídeo ¡Ay, mira qué bonito! Vamos a llamar a Andrea Siéntate por aquí, mi niña ¡Hola! Llamamos a Andrea Le das aquí a este botón Videocamera Para que se entere Vale, yo voy a enfocar absolutamente todos Naya, ¿lo has encontrado? ¿Dónde estaba? Estaba todo el rato aquí Andrea ¿Qué hacias ahí? Que no me has dicho nada Solo quiero decirte una cosa Que no te va a gustar mucho No me asustes, Naya Ya, yo bastante me asustado, ¿eh? No quiero que seas mi hermana ¿Me escuchas lo calenzo? ¿Qué alejito? Que no quiere que seas su hermana ¿Y de quién quieres ser la hermana? De la hermana y de ella ¡Boom! ¡Boom! Andrea, lo siento muchísimo Pero a partir de ahora Naya es mi hermanita ¡Vamos! La hemos reventado Lo hemos hecho perfecto Y creo que la broma ha salido Ahora me tienes que dar mil mil pagos Yo te doy mil Está grabando un audio Está grabando un audio Ojo Harta, de verdad Que eres increíble Estoy muy decepcionada Pues bueno, Mafia Rusa Andrea está bastante decepcionada Yo tengo una mancha Me abandonan las dos chicas Sinceramente mi vida En este momento Está cambiando Yo voy a terminar el vídeo Muchísimas gracias por ver el vídeo Mafia Rusa Espero que os haya encantado Suscribiros absolutamente Todo pum 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 Para superar a Cristiano Ronaldo Y adiós ¡Suscríbete al canal!